Bueno señores, señores, en los predios de la familia de dinero, también pasan este tipo de cosas, estos chismes, estos líos, es como la novela aquella que yo crecí viendo de pequeñito, los ricos también lloran, los ricos también tienen sus chismes y sus vainas. Ahora pasa con un señor llamado Raúl Rizic, ¿verdad? Raúl Rizic Yel y su ex esposa, apellido Mejía, de la gente de Mejía Arcalá, Alexandra Mejía, actual presidenta de Mejía Arcalá, esa empresa, ¿no?, distribuidora, por ejemplo, de Leche Mílex, de los famosos quesos Michel y bueno, todo ese tipo de cosas, para no seguir dándole mention ahí, ¿verdad?, gratis. Que nos manden, hay un par de productos. Que manden vainas. En cambio, nosotros cogemos lo que sea. Aunque yo no sé, porque yo comencé, yo no comencé hablando muy bien de ellos. Sí, no sé qué, no sé. Hay un problema ahí. Pero podemos cambiar la versión. Pero es un tipo de publicidad, además. Es un tipo de publicidad también. Bueno, sí, esto es grabado, podemos editarlo, muchachos. Aunque yo no bebo leche. Ya hablo sin nada de eso. ¿Tú no? ¿Tú no lo tienen yogur? ¿En serio tienen yogur? ¿Y yogur yo creo, sí? Bueno, come yogur ahí. ¿Es un comentario serio? ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora? No, en serio, en serio Edwin, dale. Vale, en continuo. Por favor. Pasa algo, pero yo no tengo todos los detalles. Y seriamente va a hablar de eso el señor Mario Herrera. ¿En serio? Me tiraba pelota. No, mira, es algo, es un tema serio realmente. Tú sabes que es un tema serio el hecho de lo que está pasando. Porque se está viendo ya que el tema de la violencia de género. Y utilizar este recurso como una especie de manipulación o chantaje. Que se presta, y más aún en la República Dominicana, por lo susceptible de las leyes dominicanas. Que aquí se aplican a según y mucho más en ese tema. Y cuando tú hablas un tema, desde que tú escuchas un tema de violencia de género, en automático la gente se predispone. Dice, bueno, la mujer es buena y la víctima, y el otro es un maldito y un malo. En este caso, el rumor que ha salido por los medios de comunicación y por las redes sociales de que supuestamente el señor Rafael, supuestamente habría, habría, perdón, Raúl, 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 Raúl Rizic, había, habría ejercido, ¿verdad?, actos de violencia con su ex esposa, que tenía 28 años casado, ha trascendido y se posicionó. Sin embargo, el señor respondió automáticamente, hizo un comunicado. Y parece que, entonces él dice, como conoce bien a su esposa, y como no terminaron en los mejores términos, no se dejaron en los mejores términos, hay pendiente todavía una partición patrimonial. Páralo ahí, porque empezaste diciendo que habían rumores, y hay que decir que la noticia salió en el Nacional, y el titular decía, Fiscalía y Policía Nacional buscan a Raúl Rizic por violencia de género. Entonces, en los detalles, sí, pero como rumores primero, bueno, pero en los detalles del periódico, dice, Agentes de la Policía y Fiscales de Adjuntos realizaron dos allanamientos en varios apartamentos buscando a este señor, ¿verdad?, quien es acusado de violencia de género por agredir física, verbal y psicológicamente a la señora Alexandra Consuelo Mején Arcalá. Sí. Y siguieron buscándolo en varias direcciones. Ahí voy. Sí. Pero tú sabías que él tenía una orden de alajamiento primero. Pero lo que te digo es que sale en el periódico, con su fotografía, acusado de violencia de género. Pero que eso es lo que él dice. Oye, lo que pasa. Oye, lo que pasa. Primero, empezaron a circular los rumores de que supuestamente era violente porque pasa así. La persona es agredida y a lo que te modó víctima, las personas se involucran y luego viene la acusación. Pero está reparando. Está en un periódico con una portada. Sí, pero lo que él dice, lo que dice este señor, sí, es que todo esto es una trama orquestada por Alexandra Mején Arcalá. Eso es lo que él dice. Dice, yo la conozco, ella me había amenazado con eso. Ella me está presionando con eso. Ella y unas sobrinas están orquestadas para amenazarme, amedrentarme y chantajearme con eso. Porque hay pendiente una partición patrimonial a la cual ella, ella, Alexandra Mején Arcalá, quiere que Rizik renuncie. ¿Verdad? Entonces él dice más. Inclusive dice, mírame. Alexandra, él no tiene descendientes directos. El único descendiente directo que tenía, lamentablemente, falleció, que era un hijo. Entonces, no tiene, como no tiene descendientes directos, ¿a quiénes son los interesados? La sobrina. Que al final van a ser herederas. Y están, como son artífices de esto, dijeron, bueno, eso es lo que él denuncia. Y dice, yo tengo evidencias de las amenazas de ella. Las tengo documentadas, mensajes, llamadas, donde ella me está amenazando con este tipo de acción. Te voy a hacer un lío, te voy a meter preso, te voy a... ¿Me entiendes? O sea, él dice, yo tengo... Te voy a acusar de violencia. Claro, con violencia. Sí, él lo tiene. Dice, yo tengo, dice él, yo tengo documentadas todas esas amenazas de ella. Todo el acoso de ella, llamadas y mensajes de ella acosándome. Y como ella me estaba acosando y como yo sé que tengo la desventaja por ser hombre en un tema de violencia de género, yo le puse una orden, una restricción de alejamiento a ella. Y ella, como quiere, ejecutó su plan. Cuando pone la querella, ¿qué pasa automáticamente? Aquí me preguntan si hay violencia. No, van a buscarme preso. Porque ese es el proceso que tienen aquí por el tema de la violencia de género. Entonces, yo dije aquí, antes de hacer el comentario, y Maracayo me esforzó a irme a la parte final, que el modus operandi, como procesa aquí la justicia, el tema de la violencia de género, y yo sé por qué, entiendo por qué, porque cada vez que hay un tema de violencia de género, nueve de cada diez es en contra de la mujer. Y más del 50% lo terminan en el deceso, lamentablemente, de las mujeres cuando son violentadas físicamente. Sin embargo, este protocolo, este proceso, se presta para eso. Cualquier mujer que quiera hacerte un daño a ti, Maracayo, de la que trabajan aquí, que se enamoró de Maracayo, Maracayo no le hizo caso, ella aquí ya, ¿qué hace? Se choca de frente con esa pared y viene aquí y te somete, que tú dices de golpe. Y a ti no te van a preguntar, aquí ni siquiera van a averiguar si hay cámaras, para ver cuando ya se chocó de la pared. Tú lo que vas preso, adelante. Y te, oye, te cantan cinco o seis, adelante. Entonces, yo voy a grabar todo. Bueno, ajá, es lo que te dice, entonces, ¿qué hizo él? Yo haría eso también. Dice, bueno, como yo sé eso, ella me está amenazando, ella me está presionando y me está acosando para que yo renuncie a esto, y la amenaza que me dice, y el acoso que me hace, es con que me va a hacer un lío, déjame protegerme, déjame cuidarme, déjame documentar toda esta amenaza, déjame documentar todo este acoso, y déjame someterla, ¡pam!, una orden de alejamiento. Y después de todo eso, sospechosamente, él, que está divorciado de ella, que se dejaron, que está pendiendo una partición de bienes, supuestamente le entró a golpe a ella, después que él pone la orden de alejamiento. Coño, esto es muy coincidencial. Demasiada coincidencia, demasiada coincidencia. Entonces, cuando vienen los rumores que él dice eso, que denuncia eso, que advierte eso, y que pone la orden de restricción por eso, entonces ahora ella pone la denuncia, que él le dio golpe. Y es interesante eso que tú dices, Mario. Digo, interesante y lamentable para nosotros los hombres. Porque eso no ocurre solamente en República Dominicana. Yo le doy seguimiento mucho a Roxana Kramer. Ella es una filósofa argentina que ha tenido muchísimos problemas con las feministas de su país porque ha demostrado, y con evidencia científica, porque ella generalmente habla así, que los hombres en todo el mundo, y partiendo ella de la realidad argentina, son objeto de ese tipo de injusticias, por parte de las mujeres. Entonces, hay un cerco que se produce doble. La justicia que actúa sesgada en contra del hombre, independientemente de lo que, como bien tú dices, pero también están las mujeres que se van identificando con ellas, independientemente del caso. Exacto. Que la apoyan porque sí. Yo estoy contigo y yo te creo. Por una injusticia antológica que han sufrido las mujeres, eso uno no lo niega. Pero la verdad es que en todas partes del mundo el hombre es objeto de eso. De hecho, un estudio que ella mostró en su canal de YouTube, muy interesante, habla acerca de la violencia contra los hombres. O sea, cuando los hombres son agredidos por las mujeres, la justicia no hace su papel. ¿Tú sabes en cuánto? Aunque son menos esos casos. Son mucho más numerosos los de los hombres, quiero decir. Pero cuando se producen, en el 80% de los casos no se hace justicia. No, pero yo creo que te quedas de corto. Tú estás oyendo eso en el 80%. Pero, coño. No, te quedas de corto porque más de la mitad en el 80% no se lleva a justicia. Lo menos probado. No, lo que te digo es que esos son los que se llevan. O sea, de cada 10 casos donde la mujer violenta al hombre, ¿cuánto tú crees que el hombre lo lleva a la justicia? En República Dominicana quizás es más abrumador. Correcto. Podría ser hasta un 97 para dejar un 3. Exactamente. Estoy diciendo conservador. Exactamente. Pero ella lo englobó alrededor del mundo. El 80% de los casos no tiene solución favorable para el hombre. Y eso es un tema. Es un pendiente. Imagínate dos personas, hombre y mujer, aerados, discutiendo, diciéndose de todo. O sea, así como está propenso que el hombre le brinque arriba, está propenso que la mujer le brinque arriba. Y la gran diferencia es que cuando el hombre le responde, a él es el que va preso. Sí. ¿Entiendes? Entonces, muchas mujeres caen, caen en la provocación al hombre. Y ponme la mano para que tú veas que te voy a meter preso. Entonces, yo he dicho aquí, sociológicamente hablando, que cuando tú veas un tipo de esos, violentos, que se frustra y decide golpear a la mujer. ¿Verdad? Que sabe que lo que le toca es cárcel. Yo he batido en la montaña, aunque ella no ponga la querella. Está radicalizando a estos tigres locos. ¿Lo estás radicalizando? Bueno, si yo le voy a dar una galleta y voy a coger 15, como que la maté, ¿qué voy a hacer mejor? Le voy a dar una galleta para que me meta preso y así, como que no hay nada. Y yo preso, 15 años. No, me la llevo también. Entonces, ella muerta y yo preso. Esa es la radicalización sociológica que se está haciendo con esos tigres violentos. Entonces, ahí, evidentemente, hay, como le gusta hablar a los propositivos, una oportunidad de mejora. Una oportunidad de mejora porque ese sesgo que hay en el proceso de abordar la violencia intrafamiliar está llevando a posiciones radicales y hay, en lugar de haber menos mujeres violentadas, lo que hay es más mujeres asesinadas. Producto de eso. Entonces, cuando tú eso lo concatenas con la posibilidad que hay de mujeres independientes, con cierto nivel, no solamente de inteligencia, sino de poder, como esta señora, que bien pueda hacer lo que denuncia Jeff. Yo le creo a Rizik. ¿Tú le crees a él? ¿Tú le crees a él? Claro. Es que recuerda que los actos de violencia no son exclusivos de la clase humilde o pobre, pero el tema económico siempre, siempre, en todas las discusiones, es un punto de quiebre. Y en un caso, por ejemplo, donde dos personas adineradas y con poder se separan y hay una partición matrimonial de por medio, el tema del conflicto no gira, no está girando en torno a celos de que tú me dejaste. No, no, es a dinero, es dinero. Entonces, es dinero. Entonces, como está girando en torno a dinero y el problema es dinero, entonces yo no le creo, o sea, no me cuadra un tema de violencia de género ahí. Hay duda. En mi caso, yo creo que hay duda y súmale a eso. No, que no me cuadra la historia de violencia de género ahí. No. Si hay violencia, es por el dinero. Esto no tiene que ver que él sea varón, que ella sea hembra. Ponto tú que sean dos hermanos o dos socios que están partiendo un bien de un dinero y uno quiere el dinero y el otro no lo quiere. Ahí puede generarse violencia, pero eso no es de género. O sea, no tiene nada que ver con el tema que es hombre y que es mujer. Entonces, traerlo por los pelos y duraron 28 años. ¿Cuál es el problema que tuvieron ellos antes por el tema de violencia? ¿Cuándo sonó eso? Busquen a la familia si ellos tuvieran algún problema alguna vez de violencia. Habría que buscar eso en el histórico. ¿Tú me entiendes? Si esto pasa ahora, 28 años después, para mí es muy traído por los pelos y hay que investigar a profundidad si hay un dinero de por medio. ¿Pero cómo que si hay un dinero de por medio? Claro que hay un dinero de por medio. Ah, pero si hay dinero de por medio, hay que investigar eso. Bien. Eso no es pasional. No es decir que él está celoso y le jaló los moños porque ella lo dejó o ella le voló arriba porque está celosa porque él se va a casar de nuevo. No. Aquí el problema es la perdición, el dinero. Y son dos gente adulta con poder resuelto económicamente batallando por más dinero. Y eso, eso no va a pasar. Mira, eso ya, esa es la única información que vamos a tener. Eso no va a pasar de ahí. A menos que lo metan preso a él. Si hay un, si se ponen de acuerdo y él no lo dan preso, no sabremos más nada. No, porque oye, ¿qué pasa? Entonces ahora hay un, ahí hubo un cambio de víctima, hubo un cambio de víctima. Porque primero, el Ministerio Público con la policía sale a buscar a este hombre, la prensa lo pone en el periódico con su foto, ya, o sea, lo está condenando prácticamente. No, no, así ya se jodió él. Bien, pero ¿qué pasa? A las horas aparece este señor, da esta declaración y dice, no, yo no soy, espérense, yo no soy el victimario, yo soy la víctima aquí. Muestra una serie de pruebas, como tú dijiste, yo hasta tuve que ponerle un orden de alejamiento a esta señora, tal, tal, por lo que tú dijiste. Hay una jueza que ordenó entonces la orden de arresto contra la señora por violencia de género. Contra él. No, contra la señora. Sí, hubo un cambio de víctima ahí mismo. Entonces ahora tenemos una jueza que señala a la señora como la victimaria y al Ministerio Público que dice que la víctima es la señora. Aquí hay un conflicto. Claro. Pero yo estoy buscando, porque salió en la noticia la jueza ordenando el apreciamiento de esta señora por violencia de género, pero yo estoy buscando esa nota y no la encuentro por ningún lado. La foto de ella. No, la foto de ella no aparece. No aparece ya la nota de prensa. No, porque hay un protocolo. Recuerda que el protocolo del Ministerio Público es proteger a la víctima, que es la mujer. en tema de violencia intrafamiliar o de género, la víctima es la mujer y la fiscalía, el Ministerio Público tiene una sección especializada para proteger a las víctimas. ¿Y qué hacen? Oye, un cabildeo fuerte, ningún medio de comunicación se atreve a publicar la imagen de una presunta víctima de violencia. No, y hasta la llevan a casas de acogida. Casas de acogida, protegen el nombre, protegen la foto. Si un hombre aquerosen al desgraciado, publiquen la foto de ese maldito y dicen que es victimario. Y que digan, y que digan, ese golpeo a la mujer. Y lo amarran, y fotos, tiene que haber un video, cuando lo agarren ahorita, olvídate mi cabeza puesto, que va a aparecer el video de ese tipo, de RICIC, con la esposa delante, y llevándolo con el juidero, y le van a poner un caco y toda la vaina, porque es el teatro que montan. Porque a él ya le van a joder la imagen. Los RICIC tienen parte de la familia RICIC en el gobierno. Hay uno de ellos que es funcionario pero... ¿Pero RICIC o RICIC? No, RICIC. Cuidado. No, vamos a ver. RICIC. 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 Está en el banco centroamericano, donde la República Dominicana tiene... No, y hay par también, el expediente de la victoria. Bueno. Ah, sí. Pero nada, esto no va a pasar de ahí, señores, pues esa gente tiene dinero para que eso no... Eso lo resuelven entre ellos. Eso fue un error que saliera a la luz. Se desesperó la señora. Y el medio también. Y no, no. Porque le puso a un RICICIC en la boda. Si él renuncia a los cuartos, ganó ella. El dueño de ese medio, imagino, habló a la gente de una vez. ¿Qué diablo fue, muchacha? ¿No vieron el apellido ahí de un hombre? Sí. ¿Eh? Lo que pasa es que... Es uno de los nuestros. Dice la periodista, es que como estaba Tecachi, la violencia de género, la violencia de género... Otro más un RICICIC, y el Ministerio Público, para que vean que está trabajando, manda esa vaina, fíltralo rápido. Eso se va a capitalizar políticamente. En este Ministerio Público, en la justicia, en el cambio, no tenemos que ver con un sample azul, nada. Los ricos también caen. Hasta milagro, dijo yo, que nunca había sido relacionado hasta ahora a los dos. Señores, nosotros somos La Quinta Pata, Mario Herrera, Edwin Cruz, José Maracayo. Suscríbete, comenta y comparte. La Quinta Pata,